Si tú me dices ahorita que José Luis sí trabaja, yo sí te creería El único candidato que da hechos no palabras, yo sí votaría Por eso vota José Luis, que sí, que sí, que sí, que sí por José Luis, que sí, que sí, que sí Por eso vota José Luis, que sí, que sí, que sí, que sí por José Luis, que sí, que sí, que sí Hoy la gente dice que ya es muy obvio, de lejos se nota, la opción es el PDT y en la boleta se vota Ciudad Hidalgo merece alguien de valor, que cuide de todos, trabajador, como un guerrero con gran honor, un ganador Tú y yo sabemos que es el mejor candidato, de guaniqueo hasta el puerto de Pocuato ¿A qué candidato conoces? ¿Qué recorrer algo está al tope? No hay nadie más que lo logre, lo único que yo sé es que Si tú me dices ahorita que José Luis sí trabaja, yo sí te creería El único candidato que da hechos o palabras, yo sí votaría Por eso vota José Luis, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí por José Luis, que sí, que sí, que sí Por eso vota José Luis, que sí, que sí, que sí por José Luis, que sí, que sí, que sí Yo sí quiero a mi ciudad, vete voy a votar Yo sí quiero a mi ciudad, vete voy a votar Yo sí quiero a mi ciudad, vete voy a votar Si tú me dices ahorita que José Luis sí trabaja, yo sí te creería El único candidato que da hechos o palabras, yo sí votaría Por eso vota José Luis, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí por José Luis, que sí, que sí, que sí, que sí